Hay algo que quiero decirte hoy y es un poco urgente Perdona por hablarte así nomás en medio de la gente Me gustas, me gustas tanto que no importa nada más Déjame explicarte todo mi argumento ¿Qué hará que te enamores? Te lo prometo Y si te digo que yo quiero más Y si te atreves no habrá marcha atrás Yo tengo un plan perfecto La fórmula total para robarte un beso La frase mágica para romper el hielo La ruta hacia tu corazón No pienso cometer un solo error Yo tengo un plan perfecto Después de mucho tiempo de cifra secreto Después de tanto ensayo frente del espejo Por fin hoy tengo la ocasión Apuntaré directo al corazón Solo quiero darte un beso Que te muevan los huesos Que no tenga regreso Y no salgamos ilesos No me importa esperarte Tengo mucho tiempo para esperarte Déjame explicarte todo mi argumento ¿Qué hará que te enamores? Te lo prometo Y si te digo que yo quiero más Y si te digo que yo quiero más Y si te atreves no habrá marcha atrás Yo tengo un plan perfecto La fórmula total para robarte un beso La frase mágica para romper el hielo La ruta hacia tu corazón No pienso cometer un solo error Yo tengo un plan perfecto Después de mucho tiempo de cifra secreto Después de tanto ensayo frente del espejo Por fin hoy tengo la ocasión Apuntaré directamente al centro de tu corazón Yo tengo, yo tengo, yo tengo un plan perfecto 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 La fórmula total para robarte un beso La frase mágica para romper el hielo La ruta hacia tu corazón No pienso cometer un solo error Yo tengo un plan perfecto Yo tengo, yo tengo, yo tengo un plan perfecto Después de mucho tiempo de cifra secreto Después de tanto ensayo frente del espejo Por fin hoy tengo la ocasión Apuntaré directamente al centro de tu corazón El trozo del centro de tu corazón Gracias.